Pícala, pícala Mañana, mañana dices que te vas Mañana, mañana dices que te vas Pero no me dices cuándo volverás Pero no me dices cuándo volverás Me dejas llorando, contento te vas Me dejas llorando, contento te vas No vuelvas llorando a buscarme más No vuelvas llorando a buscarme más No vuelvas llorando a buscarme más De tantas traiciones no te voy a perdonar El mundo es traicionero y te castigará El amor es sincero y feliz será El amor es sincero y feliz será Yo no tengo pena porque tú te vas Cuando estés con otra me recordarás Qué mal le has pagado a mi corazón Te has abandonado por una traición Yo no tengo pena porque tú te vas Cuando estés con otra me recordarás Qué mal le has pagado a mi corazón Te has abandonado por una traición Así se canta en Cajamarca Con cariño y con orgullo Qué bonito Así, 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 así me gusta a mí Gózate, gózate, gózate Muevela, muévela como anoche Así, así Cintura, cintura, cintura Supervenganas del Perú Vamos, Juanita Ramírez ¡Viva los ánimos!